Seguimos en vivo y tenemos en línea telefónica desde Alemania a Nathalie Paredes, microtecnista ecuatoriana, multimedallista sudamericana, seleccionada nacional. ¿Qué tal Nathalie? Coméntanos, ¿qué tal la cuarentena en Alemania? ¿Cómo se vive el ambiente en este país teutón? Ya hay restricciones, ya hay toque de queda en Alemania, que es uno de los países en Europa más afectados por el coronavirus. Coméntanos Nathalie. Hola, ¿qué tal? Primeramente muchas gracias por invitarme a formar parte de su programa. Pues sí, como ya lo he mencionado antes, me encuentro aquí en Alemania y las reglas que el país ha impuesto son estrictas. Por ejemplo, no podemos salir de casa si no es estrictamente necesario. Las personas pueden ir a trabajar, pueden ir al doctor o a comprar cosas básicas como comida, porque los supermercados todavía están abiertos. Pero no puedes salir sin algún motivo especial. Tienes que quedarte. Yo actualmente estoy viviendo en el centro de entrenamiento, entonces estoy continuando con mis prácticas a diario. No he tenido inconvenientes y estoy evitando al máximo salir. Estamos todos aislados desde hace más de una semana y pues considero que la situación es bastante buena para nosotros por el momento. Listo, Nathalie. ¿Y en qué ciudad de Alemania exactamente te encuentras? ¿Qué actividad estás realizando en este país europeo? ¿Estás jugando en algún club? Coméntanos sobre esto. Y tengo entendido que los primeros días de marzo estuvieron en un torneo en Polonia que prácticamente no se dio, representando al país. Creo que tuvieron una travesía para poder llegar a sus países donde se encuentran radicados. Háblanos sobre este tema que pasaron en Polonia. Sí, me encuentro viviendo en el estado de Baviera, en un pueblo llamado Badaivlin que pertenece al distrito de Rosenheim que se encuentra al sur de Múnich. Y sí, como lo mencionó, del 10 al 15 de marzo tenía un proture en Polonia. De hecho, fui y la competencia no pudo concluir debido al coronavirus porque el gobierno tomó medidas estrictas y decidieron cancelar todas las actividades y decretar el toque de queda. Entonces, no se pudo concluir la competencia. Yo tenía pendiente cuartos de final en sub-21, pero el día anterior, en la noche, empezaron los rumores de que el campeonato se iba a cancelar. Y ya después nos llegó el anuncio oficial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa y de la Federación de Tenis de Mesa de Polonia. Entonces, nos tocó ahí mismo empacar nuestras cosas y regresar. Por fortuna habíamos alquilado un auto, entonces no hubo inconvenientes. Pudimos salir directo para venir acá a Alemania. Porque también habían rumores de que el país iba a cerrar fronteras ese mismo día. Entonces, no queríamos quedarnos allá. Aún ahora las cosas salieron bien y pudimos regresar a salvo aquí al centro de entrenamiento. Ah, y casi se me escapa. Sí, estoy jugando segunda Bundesliga acá en Alemania, segunda división. El nivel es muy bueno. Estoy jugando para el club TTC Langweid. Y bueno, también debido a la pandemia, se cancelaron mis partidos de liga. Faltaron tres, si no me equivoco, sí. Tres partidos y bueno, así está la situación. Listo, Nathalie, una última consulta. Y a raíz de lo que se expandió el coronavirus en toda Europa, ¿tuviste en mente en algún momento regresar al país con tus familiares? ¿O preferiste quedarte nomás en Alemania en tu club? Coméntanos sobre esto y muchas gracias por tu atención. Y si puedes, mándanos un mensaje para todos los ecuatorianos y también para todo el mundo, porque salimos a través de las redes sociales y de la página web, aparte del dial. Mándanos un saludo para que la gente se quede en casa. Gracias, Nathalie. Y pues, bueno, mi pasaje de regreso está para el 9 de abril. Posiblemente me quede acá, siento que...